Perdió la apuesta. Alex Rodríguez pierde una apuesta y trabaja en un restaurante por un día. Es bien sabido que quien pierde una apuesta tiene que pagarla con dinero o con una acción que compense. Jennifer López puede estar tranquila, pues su novio Alex Rodríguez no es solo un hombre guapo y carismático, sino también fiel a su palabra, así lo demostró el ex beisbolista de origen dominicano, pues tras perder una apuesta con Mark Wahlberg no titubeó ni un momento a la hora de cumplir lo pactado, el actor, ferviente aficionado de los medias rojas de Boston, hizo prometer a Alex, incondicional de los Yankees de Nueva York, que si su equipo perdía iría a su restaurante a trabajar, y lo hizo. La pareja de IA y Lo, no reparó en participar en todas las labores en el local. Un mes después de haber estado en la ciudad del equipo rival, el novio de Jennifer López debió honrar su palabra con el actor Mark Wahlberg, con quien hizo la apuesta, y con delantal incluido, atendió a los comensales que asistieron a uno de los sitios de comida rápida o al Burgers, propiedad de la estrella de Hollywood. Desde, limpiar los baños y mesas, servir bebidas y hasta preparar hamburguesas, fueron algunas de las actividades que tuvo que hacer el expelotero de origen dominicano Alex Rodríguez, quien se desempeñó como camarero por un día en un restaurante bostoniano después de haber perdido una apuesta. En un video compartido en su cuenta de Instagram, arrobaros, se ve a Rodríguez cumpliendo su parte de la apuesta en el restaurante de su amigo Mark Wahlberg, Walburgers. Hoy tuve que hacer un poco de todo. Saludar a los clientes, voltear hamburguesas, limpiar mesas, y sí, limpiar el piso del baño, pero lo que pensé que iba a ser un día difícil, resultó ser un día que realmente que disfruté, dijo la pareja de la cantante puertorriqueña Jennifer López. Rodríguez dijo que espera hacer otra apuesta para llevar a Wahlberg a trabajar en el Bronx. Estaba agradecido por la forma en que me trataron, y bueno, incluso conseguí un almuerzo gratis en el trato, finalizó Rodríguez. Gracias por visitar mi canal, tu canal, Keymarmix. Saludos.